Dime mi vida Para comprarte besos y risas en tu tristeza Dame felicidad mi vida Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Si tu sabes que cada día te quiero más Dame felicidad Lléname vida, lléname de paz Dame felicidad Oye que por ti tengo ansiedad Dame felicidad Ay mi fría que te quiero abrazar Dame felicidad Y llénate de felicidad Dame felicidad Dame y dame y dame y dame que quiero más Dame felicidad Eso no se puede ocultar Dame felicidad Dame felicidad Pero que dame mamá Dame felicidad Quiero amarte en la claridad Otra vez rey pere gozando Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Amame que no puedo esperar Dame felicidad Ay, quítame la soledad Dame felicidad Que quiere, que adorame, que quiere, que quiere Ni un poco más Dame felicidad Amada mía, ¿dónde estás? Dame felicidad Que te espero, por favor ven ya Dame felicidad Cuéntete conmigo, lo voy a celebrar Dame felicidad Eterna felicidad Probablemente Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensaras en reintentar